Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y por fin llegamos al tan anhelado viernes después de haber disfrutado de una semana con excelentes condiciones en materia del tiempo. Para la provincia de Buenos Aires este viernes se esperan algunas precipitaciones en forma de llovizna, sobre todo para la franja oeste de la provincia y parte de la costa atlántica donde las mañanas y las noches continúan de fresca a frías con mínimas que van a estar entre 12 y 13 grados. Mientras que para la franja este de la provincia la nubosidad irá en aumento y también en el ambiente húmedo y esto se debe a que el viento va a continuar soplando del sector oeste. Hasta la próxima, muchas gracias.